¡Hola, chicos! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a este nuevo miércoles mixto de las divisiones de honor! Como siempre, empezaremos con Call of Duty Ghost y después nos iremos al League of Legends, aquí en la mesa de COD. Como siempre, estoy yo, Ángel Quintana, y me acompaña esta noche Iñaki Cia, Kaiser. Buenas noches. Muy buenas, Ángel. Encantado de estar otra vez aquí, otra vez comentando un partido de división de honor en esta mesa. Esta mesa que hoy va a ver un partido, desde luego, muy interesante, el que va a enfrentar a los equipos de Evident Victory y Outbreak. Un encuentro interesante, digo, porque son dos equipos con dudas. En las últimas jornadas no han tenido los mejores resultados y veremos cómo marca la tendencia, sobre todo después de lo que pase en este partido. Como siempre, os explicamos que la división de honor incluye a los 12 mejores equipos de nuestro país de Call of Duty. Estamos en la fase regular, que se disputa completamente online, y después ya llegará en diciembre en Gamers y en Madrid. La Final Cup, que está ya así, se jugará de forma presencial con los ocho mejores equipos para decidir al campeón de liga de esta temporada número 7. También, por supuesto, tenemos que agradecer a los patrocinadores que hacen posible este programa. Gracias a Xbox y a MadCats. Vamos con un breve anuncio y volvemos enseguida con este partido. Hasta ahora. División de Honor. La máxima categoría de la Liga de Videojuegos Profesional. Patrocinada por MadCat y Xbox One. Bueno, pues sí, pues estamos ya preparando este encuentro que, lo dicho, va a enfrentar a dos equipos que tienen algunos problemillas en las últimas semanas. Están ahí colgados en la clasificación y veremos qué pasa porque hoy uno de ellos se va a ir para arriba y el otro va a entrar en la zona de peligro. Bueno, si os parece, vemos muy rápida la clasificación para hacernos una idea de cómo están las cosas también entre estos equipos. Eso te lo dejo a ti, si quieres. Bueno, pues ahí tenemos la clasificación ya en pantalla. Como veis, el equipo de Existence, que es el único equipo que ha conseguido por el momento ganar todos sus partidos. Cuenta sus partidos por victorias. Seguido del equipo de Team Destiny, Cerberus empatados a puntos. El equipo de Dragons a Equus 34 United en esa misma situación, con tres partidos favorables y dos en contra. Y aquí tenemos a los dos equipos que nos incumben en este partido, que es el equipo de Evident Victory y Team Outbreak, que se sitúan igual. Dos victorias, tres derrotas y, la verdad, lo que dices, puedes irse uno para abajo, otro para arriba. Sí, porque ya vemos cómo está la parte de abajo con los partidos que vimos ayer. Ganó Keefe. Hay varios equipos ya con dos victorias en esa zona peligrosa. También está por ahí Giants Academy. Por supuesto, Pain Gaming, que si todo sigue con normalidad, conseguirán victorias muy pronto e intentarán salir de esa zona de peligro. Y hoy se enfrentan dos equipos que tienen dos victorias cada uno y tres derrotas en estas primeras cinco jornadas. Es decir, el equipo que hoy gane se va a poner con tres. El equipo que hoy pierda se va a poner con cuatro derrotas y tan solo dos victorias. Y va a entrar en esa zona de peligro. Va a empatar con Giants Academy, con Keefe, con todos estos que vienen desde la parte de abajo. Y, desde luego, querrán intentar ganar porque, si no, se les va a poner la cosa bastante complicada. Por último, vamos a repasar muy rápido también los partidos que corresponden a esta jornada número seis. Y, bueno, ya sabemos los resultados del día de ayer. Ganó Existence 3-1 a Giants Academy. Unos Giants Academy, por cierto, muy dignos, a pesar de que pudiéramos pensar que iban a estar muy por debajo del mejor equipo ahora mismo de división de honor, que es Existence. También vimos ese Apex Gaming contra Keefe, uno de los partidos más divertidos que yo personalmente he visto esta temporada. Al final se lo llevó Keefe, pero Apex tuvo muchas opciones de haberse lo llevado también, aunque en el último mapa la verdad es que no. Hoy vamos a ver este Evident Victory contra Team Outbreak y ya mañana veremos el Cerberus 34 United, que si no me equivoco retransmitís en directo Prieto y tú, mañana a las 10 de la noche. Dragons contra Team Destiny y Apex Pain Gaming lo veréis a través de los streamings personales de los jugadores. El de Dragons me imagino que será Dan y en el Apex Pain Gaming no sé si T-Mac en este caso puede ser el que se encargue. Así que esos son los partidos que corresponden a esta jornada número 6, la primera jornada de la segunda mitad de la fase regular. Ya hemos pasado la mitad, recordad que son 11 partidos los que se van a jugar en esta primera fase. Así que ya hemos llegado a esta jornada número 6, ya empezamos a visualizar ahí al fondo la Final Cup y el posible campeón de liga. Vamos a ver si te parece con las alineaciones de ambos equipos para conocer también los jugadores que se van a enfrentar. Me decías también que además se ha confirmado hoy uno de los cambios que faltaban en el equipo de Evident. No se ha confirmado hoy, se confirmó hace unos días, pero confirmamos que entró Smythe a formar parte del equipo de Evident Victory debido a esa caída del equipo de Terremoto, por razones personales. Y pues sería Smythe el que complete esa plantilla junto a Silent, Respawn y Corsa. Y por parte del equipo de Outbreak, como en estas anteriores jornadas, seguimos teniendo a Torete, a Bogepa, a Yazi y a Borja. La verdad, en el último partido el equipo de Outbreak acabó ganando dos mapas a existence, pero la verdad el primer mapa, por ejemplo, lo pasó muy mal el equipo de Outbreak. No jugaron muy bien en general Outbreak en aquel partido. El único que destacó por encima del resto fue Yazi, además la mejor jugada de la jornada pasada precisamente es suya. Es un 3 contra 1 que resuelven el buscar y destruir. Pero sí que es cierto que Outbreak, a pesar de haber ganado dos mapas en el que he partido, sí que dio la sensación al terminar de que existen en todo momento, lo tuvo controlado. Que los mapas que ellos ganaron los ganaron cómodamente y los mapas que resultaron más igualados tuvieron un poquito de mala suerte en algunos de ellos, algunas situaciones comprometidas y se los acabó llevando el equipo de Outbreak. De todas formas, te lo he dicho antes de pensar y yo sigo pensándolo, para este partido me parece más favorito el equipo de Outbreak que el Eviden Victory. Y lo razono, Outbreak viene de ganarle dos mapas a existence, lo cual está bien, y Eviden Victory viene de perder 3 a 1 contra casi casi el mejor Ipex de la temporada. Pero sigue siendo Ipex y fue su primera victoria. Entonces, viendo lo que pasó la semana pasada, yo creo que Outbreak tiene más opciones de llevarse este partido. No sé cómo lo ves tú. Yo, por mi parte, te voy a llevar la contraria. No es por ser el nuevo. Sí, 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 haces bien. No es por ser el nuevo, pero yo también tengo mis razones. Yo creo que puede salir victorioso el equipo de Eviden Victory. ¿Te gusta Smile? No, no. No es por eso, no es por eso. Bueno, me gusta la CBJ. Te repoto era bueno también, eso sí. Me gusta cuando llevo la CBJ. Eso es verdad. Es muy bueno, es que es un buen fichaje, desde luego, en el equipo de Eviden Victory. Yo creo que han acertado. Bueno, vamos a ver unos cuantos Freight hoy también, después de los 5 que vimos ayer. Hoy vamos a ver 2 en este partido. Parece ser el mapa favorito de los chicos. Así que el primer dominación va a ser en Freight. El primer buscar y destruir va a ser en Warhawk. El Bleach también va a ser en Freight. Y después nos iremos al cuarto, si hace falta, que va a ser una dominación en Strike Zone. Y el último mapa es el último B y D en Sovereign. Parece últimamente que se están quedando bastante claro todas las preferencias de los jugadores. Bueno, el que les gusta a Freight está claro. Sí, por supuesto. Pero también el Sovereign está apareciendo más de lo que yo pensaba. Me parece curioso. No estoy de acuerdo con este porcentaje. No estoy de acuerdo con este porcentaje. Las apuestas están conmigo. El equipo de Eviden Victory con esos 29% de vuestros votos. Y el 71% que van para el equipo de Outbreak. Yo, personalmente, con vosotros no estoy de acuerdo. Yo creo que... Y yo no puedo apostar, pero... Un 7-3, tampoco sé si está la cosa en un 7-3, pero... No, no. No es para tanto. Yo creo que Outbreak va a ganar hoy. Pero no por nada, sino por eso. Porque los mapas que le ganaron a Existence demuestran que cuando cogen la buena inercia, cuando empiezan a hacer las cosas bien, les salen los partidos, consiguen muchos puntos y son un equipo peligroso. Ya lo dijimos al principio, ganaron también un par de partidos muy importantes y ahí tienen esos puntitos. Y a mí Outbreak al principio sí que me gustaba. Después, pues, han venido muchos resultados malos que ya me han hecho dudar algo más. Pero yo creo que hoy es un día tan bueno como cualquier otro para conseguir esa tercera victoria. Pero, eso sí, no digamos nada de Eviden Victory, que también ha sido uno de los equipos que más me gustó al principio. Aunque, bueno, la salida de terremoto me ha sorprendido en cierto sentido. Veremos qué tal lo hace Smile. Yo creo que, por mi parte, como te he estado explicando un poquito, el equipo de Eviden Victory creo que viene de ser un equipo dañado por el equipo de Ipex. Venía de estar en la zona superior de la tabla, de hecho. Y creo que puede aprovechar este tirón ahora que ha tenido tiempo de entrenar con Smile. Y creo que pueden tener una oportunidad. Bueno, pues, ya ha empezado este primer mapa. Este dominio en Freight. De momento, bandera de B, que no está en posesión de ninguno de los equipos. Aunque parece un poco mejor colocado el equipo de Eviden Victory. Y es Smile, el que avanza precisamente por la izquierda para colarse por las cervezas. Pero tenía bien situado ahora el equipo de Outbreak. Un jugador en el blanco. Y, además, Outbreak le va a dar la vuelta a la situación y se van a meter para adentro. Vamos a ver si lo puede evitar. Ahora, Respawn puede conseguir la triple. De momento, consigue la doble y deja tocado a ese jugador de la espalda. No consigue el equipo de Outbreak hacerse con la bandera de B, a pesar de que lo tenían todo a favor. Y ahora cambian las tornas. Eviden Victory se hace con ella gracias a Seumo, ya que han salido también del Respawn. Bastante lejos el equipo de Outbreak. Ahí Respawn se ha metido muy loco también con un jugador en la espalda. Estamos ahora con el Smile si ha intentado subirse al blanco. No ha durado demasiado. Corsa muy cerquita también de ese objetivo de B. Está el equipo de Outbreak constantemente consiguiendo buenas bajas en el medio. Pero, una vez toman la posición del centro, esa posición de B, caen muy rápido. Bueno, no se colocan bien del todo. De hecho, ahí vemos otra baja más para Torete. Lanzando también alguna granadita. La bandera de B, que se ha quedado en neutro. Bien Torete ahora defendiéndose hasta del ataque de Respawn. Intenta meterse para el fondo, pero ahí ya se va a encontrar con Silen. Es Borja, el que está desde el blanco también intentando ganar un poco de visión. Lanzando granaditas. Y, bueno, la bandera de B, que sigue siendo el conflicto aquí. Ninguno de los equipos se atreve a tomarla porque, ¿sabes? En cuanto que se metan, las granadas van a estar cargaditas. Sí, la verdad, el equipo de Outbreak ha tenido muchas más posibilidades de llevarse esa bandera de B. Pero han venido esa doble baja, si no me equivoco, de Respawn. Y ha limpiado todo y ha deshecho toda opción, la verdad. Las banderas de los extremos que, una vez más, no las están tocando, las están respetando y simplemente luchan. Sí, pero están defendiendo muy bien en línea, si te fijas también. Están cubriendo perfectamente la línea. Ahora estamos con Yazi, precisamente, intentando colarse hasta el fondo. Va a conseguir una buena baja, pero ya le viene un jugador por la izquierda en el apoyo. Se va a tener que dar la vuelta a Yazi. Ahí se va a quedar agachado un poquito, pero le pilla bien ahora Smiles con la melee. Es Torete ahora el que avanza por la izquierda. Buena baja de Torete para ganar una mejor posición en el centro. Doble baja de Torete, importante, pero le van a pillar recargando. Tirarse al suelo no le va a servir de nada. Es Vogue para el que viene ahora con el relevo. Y ahora sí que parece que el equipo de Outbreak ha conseguido asegurar el centro. Y lo más importante, la bandera. Ahora deberían intentar hacer un poquito de presión hacia adelante. Y seguimos aquí con Yazi, cubriendo un poquito esta zona del verde. Ha visto a Silen, pero muy atento. Silen, llevándoselo con esa vector. Se lo lleva ahora a Torete, que está jugando muy, muy bien. Y va a quedarse todavía en las vías, aguantando un poquito esta zona. Le va a salir ese jugador. No le va a conseguir ver y es Corsa quien se lo lleva por delante. Borja en aptitudes más defensivas, que acaba cayendo también a manos de Corsa. Boepa, que es el último jugador que está en las vías. Pueden llevárselo. Se lo lleva Corsa también. Puede tomar esa bandera de B, pero viene Torete con la vector. Se lo lleva por delante. Le viene un jugador más. Que listo, le sale a Corsa. Se lo lleva también. Hace un poquito de prefire. A ver si ve a alguien. A ver si consigue impactar unas cuantas balas a través de ese humo. Y limpian la bandera de B y van a hacerse con ella. No, se va a quedar en neutra. Granada de Seelen que ha matado a dos. Sí, ha matado a dos. Sí, sí. Doble de Seelen con la granada. La ha tirado desde lejos. No había Trophy, no había nada. Y los dos jugadores además creo que estaban tocados. Incluso aunque se han intentado alejar, han seguido pillando el daño. Smiles colándose hacia el blanco, tomando una buena posición. Pero le va a venir ahora todo el equipo por la espalda. Boguepa se equivoca y mata a Yacy. Consigue Smiles. Buena baja sobre Borja que le venía por la espalda. Sigue quedándose en el blanco. Ya va a terminar muriendo evidentemente ante el equipo de Aubrey. No se ha movido demasiado. Corsa desde una posición más retrasada. Esperando a ver con su mirilla. A ver si consigue localizar a algunos jugadores que salgan del blanco por la izquierda. Al momento no ha conseguido pillar al primero que le ha pasado por delante de las narices. Al segundo tampoco. Se le escapan. Corsa dice desde aquí no puedo. Y al final sale y se lo carga bien. Borja desde lejos. Respawn. Estamos con él ahora avanzando hacia el medio. El marcador muy igualado. De momento en esta primera mitad ninguno de los equipos se va a acercar ni de lejos al 100. Que siempre consideramos como de dominio en este mapa de Freight. Es Borja. El cara está en el aéreo en el medio. Subido al vagón. Intentando vigilar ese Owens. Tiene un jugador a la izquierda. Apoya perfecto. Pero le viene Respawn inmediatamente por la derecha. Se va a acabar esto. 30 segundos y empate a 66 en los dos equipos. Está Yacy muy cerquita también de esa bandera de B. Y el equipo de Outbreak que al final va a conseguir irse con una pequeña ventaja al descanso. Después de haber ido perdiendo desde el principio. No tuvieron un buen arranque el equipo de Outbreak. Pero se han recompuesto perfectos. Y se van a llevar un pequeño saco de puntos. No va a ser muy exagerado. Nos vamos a quedar en un más 6 más o menos. Sí. Se va a quedar en un más 6 la cosa. Porque ahora tenemos más 5. Va a contar uno más. Ahí está. Más 6 para el equipo de Outbreak. Outbreak que, lo dicho, después de ese primer momento de incertidumbre, han levantado bien el ánimo. Han entrado para el centro. Han tomado posiciones mucho mejores. Y salvo algún error puntual, las defensas de la bandera de B no han sido del todo buenas. Esa granada de Silen matando a dos no tiene por qué pasar. Pero bueno, Outbreak me ha gustado. Están matando un poco más que el equipo de Evident Victory. Lo vemos. Bueno, están matando bastante más. Todo se ha dicho. Especialmente Torete con ese 19-8. Torete que va también a rachas. Hay días que tiene... También es un poco lo que pasó como a Nvidian ayer. Hay días que el router te va bien y otros días que no te va tan bien. Torete es un jugador además que suele quejarse de conexión. Y hoy parece que le va todo fresco. Por eso siempre suelen hacer un reinicio de router fresco. Y ya vienen con todos los megas a saco. Estamos ahora con Borja. Han caído los tres jugadores del equipo de Outbreak. Y va a aprovechar ahora el equipo de Evident Victory para meterse a esa bandera de B. Pero ahí llega Borja a cuchilla al aire. Se ha enfadado. Sabe que se puede llevar a todos. La verdad no tuvo muy buen partido contra el equipo de Existence Borja. Y ahora quiere reivindicárselo. Está haciendo muy bien de hecho. 15-8. Vaya racha que lleva Borja. Lleva una racha de 5. Se va a meter a esa bandera de B también con la larga. Ha podido ver a ese jugador. Va a recargar su Remington. Se queda todavía apuntando. No le va a salir nadie por el momento. Ahora si se levanta puede llevárselo fácil. Consigue tomar esa bandera de B. El equipo de Outbreak. Qué bien está jugando Borja. Ahora va a decidirse por meter por la zona izquierda. Por la zona del cargamento. Está recuperando el equipo de Evident Victory. Esa bandera de A. Se lleva al primero. Puede llevarse al segundo. Pero es Smile. Quien está mucho más atento. Y se lo lleva por delante. Ahora estamos desde el punto de vista de Torete. También colado. Le han visto. No ha estado muy listo ahí. No ha estado espabilado. Y le ha salido el jugador de Evident Victory. Yassi que sí que está a todo. Se cubre detrás de la columna. Y se lleva a los jugadores que van saliendo. Ha sido Silen el que ha caído. Ahora es Smile también. Yassi apuntando por la zona del blanco todavía. El equipo de Outbreak que mantiene esta bandera de B. Y está puseando muchísimo hacia ese objetivo de A. No les dejan salir. Fíjate. Yassi que bien lo está haciendo con esa doble. Madre mía. Y al final acaba llevándoselo Smile por delante. Y ahora el equipo de Evident Victory que se va un poquito hacia esa bandera de C. A ver si consigue salir un poquito. Es una buena estrategia porque lo que le estaba haciendo Outbreak es agobiar la bandera de A. Y ahora para intentar ganar algo de oxígeno precisamente también el equipo de Evident Victory está respondiendo justo en la bandera opuesta. Pero simplemente se va a tener que acercar Torete. Va a recuperarla sin mayor hostigamiento por parte de ningún jugador de Evident. Que están muy lejos. Recién salido del respawn. Y eso lo va a intentar aprovechar también el equipo de Outbreak de nuevo para hacerse con la bandera de A. Que bien. Yassi muy tocado. Consigue la doble sobre respawn. Tiene un jugador debajo. Lo sabe. Sabe que se le está acercando. Se va a esperar. No. Esta vez los reflejos de Smile. Pueden con él. Muchos reflejos. Los que está demostrando Smile. Pero de momento es Silen el que más mata. En el lado de Evident Victory. Se acerca Torete a la bandera de B. Falla muchas balas. Pero consigue la baja. El Jamsot no lo dirige. Perfecto. Es ahora Yassi el que pasa la escoba y consigue la doble. Vuelve a meterse el equipo de Outbreak. Y a falta de dos minutos. 20-123 a 101. Queda mucho todavía. Pero ya son 23 puntos de ventaja. Y es muy complicado que pueda responder el equipo de Evident Victory a esto. Me parece muy curioso lo bien que está jugando Yassi. Si recuerdas lo comentamos en el episodio de fichajes. Yassi es top. Estuvimos comentando que Yassi tenía que recuperar su mejor nivel. Y yo creo que aquí ya está demostrándolo. Lleva una segunda parte de este dominio en Freik. Muy buena. Y estamos ahora desde el punto de vista de Bogepa. Avanzando con esta Vector por la zona superior de Lowen. Se está perdiendo esa bandera de B. Ahora sus compañeros son quienes consiguen acabar con Silent. Que era el jugador colado. Bogepa se va a quedar un poquito a esperar la salida del blanco. Pero ya hay un jugador del equipo de Evident Victory colado en esa bandera de C. Vamos si te parece con el equipo de Evident Victory. Por ejemplo con Smiles. Con esta Vector se va a meter de cabeza hacia ese objetivo de B. Va acompañado de un jugador de su equipo. Al final acaban pillándole por la espalda. Y esa bandera de B que se queda neutra. Todo esto está favoreciendo al equipo de Outbreak. Que a falta de un minuto y tan solo 20 segundos se sitúa con una ventaja bastante clara. Ahí está el mapa prácticamente definido. ¿Quién se lo va a llevar? Va a ser el equipo de Outbreak. A pesar de que ahora Evident Victory está intentando ganar buenas posiciones en el medio. Pero siguen sin tener posesión sobre esa bandera de B. Y le han dado la vuelta incluso al mapa. Tampoco les va a servir de mucho. Porque la diferencia de puntos es imposible de levantar. Intentaba Corsa colocar ese trofe y cubrir la bandera de B. No ha durado demasiado. Es Torete. Ahora el que se encuentra en C para tomar las banderas de los extremos para Outbreak. Mientras que han perdido la del centro. Podría ser una triple. Si defiende esto Torete no lo va a conseguir defender. Va a evitar la triple. Y también han defendido bien ahora Evident Victory la bandera de B. Pero ya quedan 30 segundos. Esto es una diferencia de 48 puntos. Es muchísimo lo que tiene Outbreak. Y bueno, primer mapa para ellos. Y en general yo creo que podemos contar que además lo vemos en la tabla de puntuaciones. Están matando mucho más Outbreak. Y en un mapa así donde el control es muy importante. Las posiciones son importantes. Conseguir muchas más bajas casi casi te da. Ojo con la doble. Ahora venía incluso a por la triple Corsa. Pero lo que decía, es importantísimo matar más en este modo, en este mapa también. Y bueno, se ha demostrado. Es una diferencia importante de bajas. Estamos hablando de una diferencia de casi 15-20 bajas más para el equipo de Outbreak. Y están muy frescos todos. Está fresco Torete. Que hoy le va bien el router. Hemos visto bien también a Yazi. Hemos visto perfecto a Borja con esas 6 capturas. El que más puntos ha sacado en el mapa. Y con arma larga. Sí, además con arma larga. Bueno, también este mapa se presta a ello, precisamente. Pero bueno, en general, Outbreak, bueno, un poquito superior al equipo de Evident Victory. Y a ver qué pasa ahora en el buscar y destruir porque no sé. No sé si Evident Victory va a poder soportar un Blitz o un dominio de la misma forma que han aguantado este. Como curiosidad, creo que el equipo de Evident Victory era el que había elegido este mapa. Creo que estaba por delante en la tabla. Creo que era el que había elegido este mapa. No sé, es posible, es posible. Si es así... Pero bueno, el Freight ya lo estamos viendo. Se está escogiendo un poco casi como... No sé qué coger cojo Freight, ¿no? Porque lo estamos viendo muy repetido. En el Blitz ya se ha convertido casi en un estándar. Y los equipos parece que prefieren este mapa. Pero claro, es el problema también de no escoger un poco con cabeza y con criterio, sino por comodidad. Aquí te enfrentas a un equipo como es Outbreak que tienes que intentar hacer algo para acabar con ellos. Lo que estamos viendo es que matan mucho más. El equipo de Outbreak y Evident Victory, una de dos. O consigue matar al mismo nivel o tiene tácticas mejores. Y no hemos visto ninguna de las dos cosas en este primer mapa. No, vamos a irnos ahora. Ya tenemos cargando este segundo mapa, este Buscar y Destruir en Warhawk, que personalmente a mí me gusta mucho. Me gusta mucho este mapa. Es un buen mapa. Lo que pasa es que últimamente cada vez lo estamos viendo menos. Lo vemos más en los equipos de arriba de la tabla. Esos ataques a la bomba izquierda, a la bomba de A. Entre equipos de la zona baja siempre estamos viendo prácticamente todas las rondas. Ataque a la bomba de B, que es la típica, a lo seguro. Aunque después los ataques no son tan fáciles de culminar. Pero los ataques a A. A mí me suelen parecer bastante vistosos y emocionantes también, por qué no decirlo. Y en este Warhawk seguramente vayamos a verlo. Bueno, pues de momento ganando el equipo de Outbreak 1 a 0. Quedan 50 segundos para que arranque este segundo mapa, este Warhawk. Y mucho tienen que mejorar las cosas en el lado de Evident Victory. Y también yo creo que toca pedirle a Smiles un poquito más, ¿no? Un jugador importante que ha entrado nuevo en Evident y que de momento no ha aportado lo suficiente en el primer mapa. Cuando yo casi desde este lado me esperó un Smiles que incluso que pudiera hacer hoy un poco el carrito en algunos mapas para el lado de Evident Victory. Porque es un jugador que está al nivel o incluso por encima de algunos de sus compañeros. Hombre, la verdad es que sus tres compañeros vienen de estar mucho tiempo juntos y eso también ayuda muchísimo. Eso tiene que notarse. Y puede costarle un poquito adaptarse a jugar con tres compañeros que llevan muchísimo tiempo juntos. Sí, eso es cierto. Bueno, pues 13 segundos para que arranque este buscar y destruir en Warhawk. De momento Outbreak 1, Evident Victory 0. Vamos a ver qué ocurre ahora en este mapa número 2. Vamos a empezar desde el punto de vista de Torete. Dirigiéndose el equipo de Outbreak parece en su despliegue al menos hacia esa bomba de B. Y sí, va a ser lo más estándar, lo más normal, lo de siempre. Y ya está ese humo lanzado muy, muy prontito también por el lado de Outbreak. Intentando ver si pueden localizar a alguno de los jugadores. Posiblemente haya alguno en el correo. Eso es lo que al menos está pensando Torete, vigilando esa zona. Hay otro jugador colado en la parte derecha y también otro entrando por la parte de atrás. Es respawn, que además se hace la doble, pero responde bien Outbreak, acabando con el propio respawn y con Smile. Es un 2 para 2. Outbreak no se esperaba esa entrada por la espalda. De hecho, no sé si se les han colado a Yazzi, que tenía la tarea de vigilar precisamente esta zona. Estamos ahora con Bogepa intentando entrar por la zona de correos. Tiene la bomba ahí metida en el granero del fondo, pero también tiene un jugador que la está defendiendo. Y es Silen el que finalmente consigue la baja sobre Bogepa. Nos vamos con Yazzi, que se queda solo contra dos, pero recordemos que es Yazzi. Eso quita cualquier oportunidad al equipo de Videnvictory. Pero vamos a ver, de momento ya le han conseguido dar ese primer tirito. Yazzi que se mueve muy bien, moviéndose también ahora por la zona de correo. No sabe que tiene un jugador a la izquierda, al menos intentó mirar, pero es Silen el que otra vez lo consigue. Y dos bajas para Silen muy buenas defendiendo esa bomba. Importante la información que tenía, que era, bueno, ya sé dónde está la bomba, voy a quedarme cubriéndola. Ha matado al primero, se ha cambiado de sitio. Perfecto, Silen, para ganar la ronda. Se había quedado en muy mala zona esa bomba. Se había quedado en esa zona del granero y era muy difícil de recoger. Vamos ahora con este ataque del equipo de Evidenvictory. Y si os parece, vamos desde el punto de vista de respawn, que es el único jugador que va a rotar hacia ese objetivo de A y puede ser peligroso. Hay dos jugadores del equipo de Outbreak metidos en ese objetivo de A. Vamos a poner ese oracle para poder ver los respawn, que todavía no se aclara si quiere ir realmente o no. Y se va a quedar un poquito quieto. Vamos con Silen, que está lanzando esa piña para cubrir a sus compañeros. Ya está plantando la bomba el equipo de Evidenvictory. Se mete Silen en la zona de la torre de agua. Se puede llevar al primero, se lo lleva. Acaba con Torete, se esconde ahora en la zona del taller. Se lleva a Corsa también a Yazi. Responde Boguepa y respawn con dos. Ronda rapidísima, no nos hemos dado ni cuenta. Y pone el 2 a 0 el equipo de Evidenvictory. Otra vez respawn entrando por la espalda. Parece que se está acostumbrando a esta jugada a buscar a los enemigos por esas zonas. Y le ha salido bien en las dos primeras. Tiene que vigilar más su espalda el equipo de Outbreak porque en la primera ronda se hizo la doble. Le respawn en esta otra doble. Así que cuatro bajas ya para el jugador de Evidenvictory. Que ahí le vemos además liderando la tabla. Y nuevo ataque del equipo de Outbreak. Nuevamente hacia la bomba de B. Veremos si esta vez vigilan más los caminos que puedan venirles por detrás. Y consigue colocar ese primer humo. El equipo de Outbreak no está muy bien tirado de todas formas. No cubre perfectamente la zona del objetivo. Va a lanzar una granadita también a la zona de correos. Han caído los dos primeros jugadores. Ha caído Boguepa. Ha caído Silen. Es un 3 para 3. Borja avanzando por la derecha. Tiene un jugador justamente al fondo. Se asoma. No es la mejor de las ideas. Se va a quedar aquí resguardado esperando. Ahí está esperando el equipo de Outbreak al completo. Poco apoyo de momento en ese equipo. Avanzando también Evidenvictory. Que ya tiene cubierta la mitad del mapa. Consigue respawn otra más sobre Yazi. Baja importante. Pero Borja también va a conseguir plantar. Veremos si consigue salir avanzando. Se va a esperar aquí en estas pequeñas escaleritas. Sabe que tiene alguien ahí metido a la izquierda. Sale con el pre-fight. Perfecto. Se va a meter a cubrirse dentro del medical. Va a tener de momento buena cobertura. Pero vuelve a salir para afuera. Se queda solo contra Corsa. Consiguió Torete una baja más antes de morir. Vamos a ver si consigue ganar la ronda a Borja. Le está buscando el jugador de Evidenvictory. Borja que quiere mirar a ver el objetivo como está. Está libre. De momento todo correcto. Trece segundos para que detone esa bomba. Recordemos siete segundos y medio para desactivar. No sé si le va a dar tiempo. Va a conseguir ahora bien Borja a pillar de espaldas a Corsa. Y dos a uno. Primera ronda que gana el equipo de Audrey. La ganan en ataque. Y bueno, parece que Evidenvictory esta vez. La defensa no les ha salido tan bien. Cuando no han tenido... Primera ronda que no han tenido ese recurso de respawn por la espalda. Primera ronda que no han conseguido ganar. El equipo de Outbreak que ha hecho una plantación muy rápida. Y eso siempre suele funcionar. Siempre estoy... Ha aprovechado Borja un huequecito. Que había entre tanto tiro y lo ha hecho perfecto. Vamos ahora desde el punto de vista de respawn una vez más. Vamos a ver si consigue liarla otra vez en este objetivo de A. Se va a colar. Pero ya hay un jugador de Outbreak ahí muy atento. A Bogepa no se la lías dos veces. Y acaba con él. Aunque es Corsa quien responde acabando con Torete. Situación de 3 para 3. Silen lanzando ya esa piña. Cubriéndose otra vez en ese objetivo de B. Que va a conseguir plantar en ningún momento ya. Porque ya ha plantado el equipo de Eviden Victory. Esa bomba en el objetivo de A. Se reparten. Cada uno mira hacia un lado. Silen que se esconde detrás del camión. Los jugadores del equipo de Outbreak que ya están asomando por la zona del Medical y la torre de agua. Un jugador que les va por la espalda. Puede hacer mucho daño. Pero para eso está Corsa que se lleva a Bogepa. Smile también acaba con Borja. Y Corsa acaba con Yazzie. Y se llevan a todo el equipo de Outbreak. Y ponen el 3 a 1. Está jugando mejor. Bastante mejor ahora el equipo de Eviden Victory. Este segundo mapa. Y se refleja también en el marcador. 3 a 1 para ellos. Y nos vamos a un nuevo ataque del equipo de Outbreak. Outbreak que necesitan ganarlo sí o sí. Porque si no el 1 a 4 puede ser un serio problema para ellos. Outbreak que se lanza al Rus hacia A. Vamos a ver qué tal les sale por detrás de las vallitas. Vamos a ver cómo llegan al choque. De momento hay dos jugadores en defensa. Pero Borja consigue la primera baja. Queda otro. Cuidado que no la lie. Se pueden pensar que solamente había un jugador. Está plantando de hecho Borja con el jugador justamente al lado. Ahí acaba muriendo. Ha habido las granadas de Silen esta vez. No han servido nada más que para acabar con su propio compañero. Pero viene Silen a intentar solucionarla y consigue otra más. Se queda solo contra Bogepa. Y la bomba no ha sido plantada. Si no me equivoco. Aunque ahora la está intentando plantar Bogepa creo. Vamos a ver si le da tiempo. Y no muere en el intento. Y la va a conseguir colocar. Tiene que salir de ahí inmediatamente. Bogepa no es el mejor sitio para quedarte quieto muchachos. Sal de ahí. Le va a venir por la derecha Silen. No se lo espera. Está vigilando la parte izquierda. Ahora sí va a salir. Ojito porque se pueden encontrar de frente. Creo que le ha podido ver un poco Bogepa. Quizá a través de esa valla. El hueco de la valladera. Ahora le va a pillar por dentro el americano. Y ni se lo va a esperar. No. Se vuelve a salir por el otro lado. Madre mía. Se están buscando los jugadores. Ahí se encuentran de frente. Ninguno se atreve con la melee. Y al final consigue la baja Bogepa. Un poco en plan disparo con los ojos cerrados. Ahí está. Y consigue la baja. Ninguno se jugó la melee. Cuando parecía la solución más obvia. Ya después cuando la consiguió Bogepa le dio ahí al botón de cuchillo. Y consigue. Bueno. Un poco a la remanguillé. Pero ahí consigue su segunda ronda. El equipo de Outbreak. El botón del pánico que da mucho miedo. Dale para adelante. No vaya a parar. Y al botón de para atrás. El equipo de Evident Victory. Que nos vamos con él ahora. Con este ataque. Smile que ha lanzado una granada. Ese objetivo de A para despistar un poquito. Y tiene a dos jugadores del equipo de Outbreak ahí entretenidos. Jugando con el ovillito de lana. Smile haciendo un poquito de prefire. Hacia un lugar en el que no hay nadie. Dispara. Ya gastó todo el cargador. Sí, ya da igual. Smile que todavía está mirando al objetivo central. Los jugadores de Outbreak. Que todavía están rayados en esa bomba de A. Y no va a avanzar ninguno. Ahora es Sile en el que se lleva esa primera baja sobre Yazi. Vamos a ver si algún jugador decida avanzar por la zona central. Pero no va a ser el caso. Corsa que ya consigue colocar esa bomba en el objetivo de B. Todos los ataques del equipo de Evident Victory. Y esa bomba Torete que ha intentado hacer el defuse. Y Corsa se lo ha llevado muy atento. Podría haber sido el ninja. Y podría haberla liado. Pero muchísimo. Vamos ahora con el equipo de Outbreak. Que están en una clara desventaja. Y no les queda mucho tiempo. Además, Boguepa ya saben dónde está. Se lo lleva a Sile de una bala. Es Corsa quien responde acabando con Borja. Se queda Boguepa solo contra tres jugadores del equipo de Evident Victory. Le pillan. Y no va a acabar con él. Pero al final es Corsa muy atento. Quien se lo lleva por delante. Y ponen el 4-2 el equipo de Evident Victory. Que parece estar dominando este buscar y destruir en todo momento. Sí. Lo está jugando mucho mejor desde luego que el primer mapa. Y ahí está el marcador. 4-2 para el equipo de Evident Victory. A dos ronditas de poner el empate. En este primer partido del miércoles. Y nuevo ataque. Otra vez ataca el equipo de Outbreak. Que tienen respawn para hacer el rush hacia A. Y lo van a aprovechar. Se va a quedar un poco más retrasado Boguepa. Cubriendo las espaldas. Ojo porque ahora tan solo va a haber un defensor en esa bomba de A. Aunque hay otro intentando darse toda la vuelta. Posiblemente sea respawn. Como si ya le veo moviéndose por el mapa. Ya me lo imagino. Yazi colocando el trophy. Va a intentar plantar el equipo de Outbreak. Lo va a conseguir sin ningún problema. Van a estar rodeados ahora por todo el equipo a muerto respawn. Que era el que venía, ¿no? Me lo imagino. No me he fijado. Pero creo que si venía por la espalda y acababa muriendo. Otra baja más para Torete. Otra más para Boguepa con bomba plantada. Esto va a ser ronda para Outbreak. Va a ser el 4-3. Salvo que Corsa obre el milagro. Consiga un full team y el defuse. Pero no va a ser el caso. Es Torete el que estaba perfectamente emplazado al lado de ese tanque. Consigue la última muerte en esta ronda. Una ronda número 7. Y 4-3. Remonta otra vez Outbreak. Bueno, no remonta. Al menos se vuelve a acercar. Se mete. Y lo que necesitan es ganar una defensa ya. Porque solo están ganando ataques. Sí, creo que no han ganado ninguna defensa, ¿no? No, ninguna. Pues vamos ahora con el equipo de Bid en Victory. Una vez más con otro ataque. Y vamos con Smile. Que no parece espabilar tampoco en este mapa. 2-5 para él. Eso sí, dos bombas colocadas. Van a rotar hacia ese objetivo de B. Una vez más el equipo de Bid en Victory. Que no le gusta jugársela. Jugársela, como bien has dicho antes, los equipos de la zona más baja. Vaya piña de Smile que se lleva a Yacy por delante. Que tampoco está obrando su mejor mapa. Ahora sale intentando hacer un poquito de Freepair. Bueno. De Freepair. Y Bogepa se lleva la doble ahora por toda la cara. Y se quedan dos para dos. Seelen que va a recoger esa bomba y se va a decidir por plantarla. Muy atrevido Seelen. Sin ninguna ayuda. Respawn que se lleva a Bogepa. Borja se queda solo contra dos jugadores del equipo de Eviden Victory. Bomba plantada. Qué mal está defendiendo el Outbreak en este partido. No lo está haciendo bien ninguna defensa. La verdad es que solo está ganando ataques, como bien hemos dicho. Borja ahora por la zona trasera todavía. Tiene 30 segundos para llevarse a dos jugadores e intentar desactivar. No sé si le va a dar tiempo. Borja metido en esta zona trasera del granero. Ha visto a ese jugador que estaba en el taller. No sé si se espera que la asome. Sí, se lo espera. Seelen es el que cae. Tiene a un jugador en la zona de enfrente. No se arriesga el jugador del equipo de Eviden Victory. Borja, que no lo va a ver. Va a ponerse a hacer el defuse. Y el jugador de Eviden Victory, que se lo va a llevar por delante. Vaya posición de respawn, ¿no? En la zona central. Sin cubrir la bomba. Arriesgándose muchísimo. Pero le ha salido perfecto a respawn. No sé si habrá contado. Pero desde luego ahí ha salido ya apuntando. La verdad es que tardas muy poco. Desde ese sitio no es mal sitio. Ha tardado realmente poco. Incluso no sé si el jugador de Outbreak habrá pensado. Pero si acabo de mirar ahí. ¿Cómo puede ser que haya llegado tan rápido? Pero sí, estaba en un muy buen sitio agachado. Y ahora sí, son dos puntos de mapa. Bueno, son tres puntos de mapa realmente los que tiene el equipo de Eviden Victory. Nuevo ataque de Outbreak. Necesitan ganar todas las rondas ya. Las que quedan para llevarse este partido. Le pasan a Torete por la cara. Consigue la baja fácil sobre Silen. Va a lanzar esa granadita a esa zona donde ahora mismo no se encuentra nadie más que su compañero Borja. Poca coordinación ahora en el lado de Outbreak. Borja avanzó por la derecha. Donde había tirado Torete la bomba, la granada unos segundos antes. Y cuidado porque eso pone el 3 contra 3. Aunque Yacy se encarga de acabar con Smile poniendo las cosas un poco mejor para Outbreak. Torete consigue la penúltima sobre Corsa. Se queda solo respawn como siempre. Por donde viene respawn? Por la espalda. Pero esta vez no puede contra los tres jugadores. Se quedan vivos de Outbreak. Y 5 a 4. Ahora tiene prácticamente su última oportunidad podríamos decirlo. Porque los ataques le está saliendo bien a Outbreak, las defensas no. Y si Outbreak consigue su primera defensa buena en todo el mapa, se vuelven a convertir en favoritos para ganar este segundo. Aunque Eviden ahora mismo evidentemente es favorito porque las defensas de Outbreak han sido malas. Por supuesto. Vamos ahora desde el punto de vista de Silen. Y el equipo de Eviden Victory una vez más no se arriesga. Vacía ese objetivo. Pero han lanzado un jugador a la izquierda para polestar esta vez. Sí, otra vez. Y de hecho es respawn una vez más quien se lleva a Borja. Está respawn muy fresco. Además ha movido un defensor. Ha movido un defensor a echar un brazo a la bandera de A. Y eso es muy bueno para Eviden. Sí, está ganando mucho con respawn. La verdad le está saliendo un mapa perfecto. Y se ha estudiado mucho cómo jugar este mapa para meterse tras las líneas enemigas. Silen apuntando a la zona central. Acaba Yazi con esa doble sobre Smile. Y Silen se los ha llevado rapidísimo. Yazi. Vamos ahora con respawn que les va a pillar por la espalda una vez más. No, se lo espera Torete que se lo lleva con el Sniper. Se queda Corsa solo contra tres jugadores. Ha conseguido llevarse al primero. Pero es Bogepa quien acaba con Corsa y se lleva su primera defensa. El equipo de Outbreak que pone el 5-5. En el momento clave, en el momento clave, el momento exacto en que Outbreak necesitaba ganar una defensa era este. Y ahora tienen que confirmar, bueno, no sé si se les tocará atacar. Sí, les toca atacar al equipo de Outbreak. Buena noticia para ellos. Así que buena la situación para ellos. Pero cuidado porque todavía les puede salir mal y se la van a jugar a un Rusa Cia. Cuidado con esto. Ahí va Outbreak lanzando ya las granadas. Tienen a los jugadores muy, muy cerquitas. Tienen que colocarse. Vamos a ver porque es máxima tensión. Ronda número 11. Va a conseguir una baja gratis. Bogepa asomando desde arriba sobre Smythe. Otra más de Torete sobre Corsa. Y ahí esto va a ser el mapa para Outbreak porque se queda solo respawn. Pero cuidado con respawn, ¿eh? Que ya se ha llevado a dos. Lleva diez bajas en este mapa y la han liado completamente. Se queda contra dos jugadores. Yazzi y Borja. Borja todavía. Pero Yazzi va a ser muy difícil. Ahí va a conseguir pillar a uno de los jugadores por la espalda. Le está persiguiendo. Debería tener otro vigilándole. Se lo carga. Acaba con Yazzi. ¡No me lo puedo creer! A punto de hacerse también a Borja. Había visto que apuntaba muy bien respawn. Y no consigue darle a Borja nada más que una bala, creo. Apenas le ha bajado la vida al jugador de Outbreak. Pero ha estado a punto respawn de hacerse el clutch y darle el mapa al equipo de Eviden Victory. Qué pena. Qué gran mapa de respawn. Ha desequilibrado constantemente las defensas y los ataques de Outbreak. Y en esta última ronda casi me da un infarto. Qué bien lo ha hecho. Pero al final el equipo de Outbreak se hace también con este segundo mapa. Todo se ha dicho también con mucha disciplina, con mucha fe. Porque pintaban realmente mal. Han llegado a estar 5 a 3, me parece. Sí, pintaba fatal para ellos. Pero se han puesto las pilas en este último trayecto de mapa. Y lo han hecho muy bien. De hecho, ahora esta última baja de Voguepa la ha hecho cubriéndose con la bomba. Si no, yo creo que respawn se lo hubiese llevado porque ha estado muchísimo más rápido. De Borja creo que ha sido. De Borja. No, sí creo que ha sido Borja. Creo que ha sido Borja el último que quedaba en el lado de Outbreak. Pero sí es cierto. Estaba ya en el… Era el último recurso de Outbreak para ganar una ronda que tenían ganada. Porque era respawn contra todos. No sé si contra todos o contra tres. No he podido fijarme. Y además le daba tiempo. Si se lo hubiese cargado le daba tiempo de sobra. No estaba muy bien situado. Ha pillado a Yazi de espaldas. Yazi que quizá… Esta es la repetición y esta la baja sobre Yazi antes. Y ahora el intento sobre Borja estaba muy bien apuntado. Yo he visto la midilla perfecta. Sí, sí, sí. Estaba bien puesta. Pero bueno, ha strafeado también, la verdad, bravo el buen strafe de Borja. El strafe es ese movimiento lateral que hace Borja para intentar evitar las balas. Y ese detallito, si Borja no hubiese strafeado de esa manera, seguramente se hubiera ido para el suelo. Porque respawn había apuntado muy bien. Y bueno, partido, ronda, perdón, mapa, perdón, para el equipo de Outbreak que ponen el 2-0. Y ahora nos vamos a ir al Blitz con un Evident Victory que seguramente esté perder este mapa de esta manera. Con opciones hasta la última ronda. Cuando ibas ganando, has tenido tres puntos para ganar el mapa. No sé yo si Evident Victory va a venir con mucho ánimo a este Blitz. Como le empiecen a ir mal las cosas, se pueden dar por metidos pronto. Yo creo que sí, porque se le da muy bien el Blitz al equipo de Evident Victory. Yo creo que no van a dejarse ganar por 3-0 este partido. Si me confundo otra vez, ya me voy. No sé. Yo veía muy bien a Outbreak, pero no sé si tanto como para 3-0. Está claro que Evident Victory merece ganar alguno de los mapas. También es lo que te digo, Evident Victory la semana pasada no dio buena imagen. Contra el equipo de Ipex no nos gustó demasiado. Además fue ese partido que casteamos. Primera victoria de Ipex, que fue un gran Ipex, pero sí es cierto que vimos cometer a Evident Victory varios herreros. Hoy fue contra el mejor Evident. Ya, eso también es verdad. Hoy, bueno, tienen a Smiles un poquito más entrenado, se supone, con el equipo, pero no se está viendo reflejado. El jugador que más ha destacado ha sido Respawn, en ese buscar y destruir sobre todo, donde lo ha hecho absolutamente todo. Silen ha estado muy correcto también, la verdad es que sí. Y Corsa en el primer mapa lo hemos visto también fantástico. Es Miles que está jugando al mismo nivel que sus compañeros, pero lo dicho, se espera un poco más de él. Se espera que coja el carrito y empiece a tirar un poco de este Evident, que es lo que necesita ahora mismo. Pues arranca aquí este Bleach, este mapa número 3, ganando Outbreak 2 a 0. Podría terminarse el partido aquí si gana Outbreak, aunque seguramente Evident Victory no quiera que eso suceda. Empiezan las galletas en la parte del centro. Es Respawn, de momento el mejor jugador de Evident Victory en este partido. Se queda vigilando la parte derecha donde tiene un jugador a punto de salir. Así que está perfectamente situado y va a conseguir la baja, pero ya le vienen por la espalda. Es una triple de la que ha conseguido ahora el equipo de Outbreak para conseguir hacerse con el centro y empezar con la presión. Corsa retrocediendo la vez que dispara, consigue una baja, acaba con Bogepa. También Smile se lleva por delante a Torete y vigilando por si acaso la parte de atrás por donde intentaba entrar uno de los jugadores de Outbreak que no va a durar demasiado y consigue ahora Smile, consigue esa baja sobre Bogepa y consigue además poner el 1 a 0. Y avanzando de nuevo el equipo de Evident Victory para el centro. Smile vigila la izquierda, ha visto ahí una sombra moverse. Sabe que hay alguien merodeando ahí del lado de Outbreak. Sigue vigilando la parte del verde, ningún jugador colado cerca de las metas por el momento. Sigue el 1 a 0 con el que ha empezado precisamente Smile. Este mapa número 3, que buena doble ara de Smile. Este mapa le gusta, este arma le gusta. Avanza para adentro, se mete el Owens atravesando por el pasillo central. Se encuentra con el siguiente, como mata, amigo. La CBJ se mete para adentro. También anotó Outbreak, así que 2 a 1 sigue manteniéndose por delante Evident Victory con dos capturas de Smile. Y seguimos con Smile con esa racha de 7, ahora se la cortan. Yo creo que la CBJ necesita Smile y Smile necesita esa CBJ. Y la CBJ necesita Nerf también. También, también necesita un poquito. Tiene pinta. Como en su momento, la Bison. Sí. Bajará un poquito y para el suelo. Un poquito, un poquito. Bueno, ahora el equipo de Outbreak tira a tres jugadores y podría ser el momento idóneo para puntuar. Respond que sale y consigue evitar esa captura de Borja. Le viene otro jugador con el Jamsot, es Bogeppagin, se lo lleva por delante. Silen, que tampoco consigue acabar con Torete. Ha puntuado ahora mismo el equipo de Outbreak, aún así, 3 a 2 en el marcador a favor del equipo de Evident Victory. Corsa, que sabe que lo tiene ahí, pero se le cuela el jugador del equipo de Outbreak, que ahora es triple baja para el equipo de Evident Victory. Tienen que aprovechar a avanzar, incluso a puntuar para ponerse por delante. Situación de 3 a 3 en el marcador. Ahora puntúa el equipo de Evident Victory. Corsa, que se consigue llevar a Torete por delante. Se queda un poquito pillando la zona del respawn. Se lo lleva también a Bogeppagin. Sigue haciendo preface, gasta las balas que le quedan. Va a salir ahora, pero muy atento. Yacy, con el doble, es el que se lo lleva. Y ahora es respawn quien puntúa una vez más, 5 a 3 a favor del equipo de Evident Victory, que está haciendo muy buena la presión hacia adelante. Sí, están consiguiendo atacar muy bien, pero ya sabemos que este lado es dificilísimo de defender. Desde el que está ahora mismo el equipo de Outbreak. De hecho, Evident Victory debería intentar irse con una ventaja importante. 3, que es la que tiene ahora mismo, no está nada mal. Vamos a ver si consiguen mantenerla o ampliarla. Bogeppagin, que consigue ver a Corsa cuando se intentaba colar en la salida de las duchas. Es Yacy el que hará. No se ha fijado ese jugador que le venía justamente encima, 7 a 3. Vuelve a anotar el equipo de Evident Victory. Es Torete ahora el que sale para el centro. Outbreak que necesita un respiro, necesita un poco de oxígeno. Avanzado Torete por el azul. No se va a encontrar con nadie. Smiles, que con la CBJ da a cualquier distancia todo el daño. Es increíble. Está muy OP. Avanza por la izquierda, se vuelve a meter en el blanco. Consigue otra más. Qué rápido juega Smiles. Ahora sí le vemos mucho más fresco que en mapas anteriores. Triple para Smiles. Avanzando por el medio. Ahora hay que sintetizarlo esto en una captura para su equipo, para el equipo de Evident Victory. Otra más para Smiles. Sigue avanzando. Se mete en el Owens. Esta vez estaba Torete defendiendo. Estamos con respawn avanzando por la izquierda. Vuelve a meterse Evident Victory de nuevo. 9 a 3. Esto ya es una ventaja importante. Cuidado porque Outbreak empieza a relajarse y no es precisamente lo que deberían hacer porque ya sabemos que Outbreak es especialista en perder bastantes mapas. Y en cualquier momento Evident Victory puede ganar estos tres mapas que quedan en el partido. Que quedarían si los ganase todos Evident. Está respawn vigilando la parte de atrás. Ahora parece que se va a quedar este último minuto. El equipo de Evident Victory tranquilo. Saben que 10 capturas está muy bien. Está esperando. Sí. Ahora van a pillar a todos los que intenten entrar. Vaya doble de respawn. Ahora saliendo con el Jamshot. Le pilla a Borja. Bien de todas formas que responde con otra doble. Es Corsa el que está metido atrás en las cervezas. Intentando evitar que nadie consiga poner el 4 en el marcador del equipo de Outbreak. De momento el 10 a 3 es muy bueno para Evident. Otra baja más de Corsa. Defendiéndose bien del jugador que le venía desde arriba que era Borja. Avanza hacia el medio. Vamos a ver qué tiene en la parte izquierda. Consigue ahora por fin anotar el equipo de Outbreak. Después de casi dos minutos sin hacerlo. Es 10 a 4. 6 arriba. El equipo de Evident Victory. Seguramente nos vayamos con ese resultado. Porque ya no hay nadie cerca de las metas. Incluso se repliega el equipo de Outbreak para evitar que no sea más grave esta diferencia. Intentó ahí meterse Borja. Pero estaba bien situado también respawn. Muy buenas defensas. Las que he visto de momento en este blitz. Y la ventaja es lógica para el equipo de Evident Victory. 10 a 4 está muy bien. Y vamos a ver si este más 6 es suficiente para aguantar el lado bueno de Outbreak ahora. Eso es. El equipo de Outbreak ahora tiene el lado bueno y tiene que ponerse a recortar teóricamente a saco. Tendría que estar a tope y desde el primer momento ponerse a puntuar. Porque recordemos que esta zona es una zona muchísimo más difícil de defender con más de 4 entradas. Y te pueden venir por cualquier lado. Y te pueden dar la vuelta además por los tablones también. Por arriba y tirarte. Puedes hacer muchas cosas. Vamos a ver ahora el equipo de Evident Victory cómo defiende. O si intentan hacer el punto por punto clásico simplemente para aguantar esa diferencia. Dice Asilen que se ha puesto esa piza aunque también sabe que está rota. Se lleva Corsa y Smile las bajas sin embargo y puntúa el equipo de Evident Victory. El primer punto que cae a manos del equipo de Evident Victory. Importantísimo esto. Y podría caer otro más. Porque tiene un jugador ahí al lado y va a caer. Sí, es Corsa el que ha conseguido puntuar ahora saliendo. Y el equipo de Outbreak que todavía no se acerca a su base. Ahora Outbreak se ha metido en las cervezas a mirar a ver si había alguien. Cuando ya les han capturado dos veces. Sí, pues un poquito tarde. Ahora Torete que viene con la doble. Acaba Smile sin embargo con él. El equipo de Evident Victory que con estas dos capturas arregla muchísimo el mapa. Y asegura todo. Hay que llegar a 20 para estar seguro. Bueno, sí, sí. La verdad hay que conseguir muchísimos puntos. Vamos a ver Siren colado por la zona baja. Ahora es triple baja para el equipo de Evident Victory. Va a abrir la zona baja de la puerta. A ver si algún jugador del equipo de Outbreak le consigue ver. Pero están todos tirados hacia adelante. Ha visto a ese jugador que está en la zona baja de la cervecería. Y se lo acaba llevando Torete que ha hecho esa doble baja. Ahora es Corsa el único jugador que está colado. Pero va a aguantar a todos los jugadores del equipo de Outbreak. Se lleva unas cuantas balas. Se queda en la esquina un poquito a esperar. Pero es muy listo Borja quien se lo lleva por delante. Vamos con el equipo de Outbreak si te parece. A ver si consiguen puntuar. Porque llevan casi dos minutos de esta segunda ronda. Y todavía no han puesto un punto en el marcador. La verdad es que me sorprende lo mal que está atacando ahora Outbreak. Porque sí que es cierto. No puede ser que hayan transcurrido dos minutos. Dos minutos desde el lado bueno. Y no han conseguido capturar. Y de hecho Evident Victory ha conseguido ya tres capturas. Desde el lado malo. Lo que casi son las cuatro que había conseguido Outbreak desde la misma posición. Es Yacy el que ahora se cuela por las duchas. Vamos a ver si tiene más suerte el jugador de Outbreak. Pero casi le da igual al equipo de Evident Victory que les capturen. Porque esta diferencia es exageradísima. De nueve puntos. Se mete ahora Yacy por fin para dejarla en ocho. Pero también anota Evident Victory. Y este Blitz prácticamente ya definitivamente va a ser de Evident. Si no responde, si no reacciona y empiezan a capturar. Parece que sí. Han cogido ahora la directa. Consiguen poner el seis en el marcador. Pero seguimos estando ocho por debajo. Yacy se cuela por el medio. Muchos reflejos. Es full team ahora para el equipo de Outbreak. Que deberían conseguir anotar. De momento consiguieron anotar una. Vamos a ver si consiguen meter más. Ahora ha salido a la derecha el equipo de Evident Victory. Se van a lanzar a atacar. Así que pueden caer aquí. Ojito porque puede ser el momento perfecto para remontar. De momento consigue la segunda captura. Y está esperando Yacy para la tercera. Vigilando que no venga nadie a la defensa. Saliendo el equipo de Evident Victory. Que han muerto todos después de aquel full team. Han vuelto a morir todos. Vuelve a anotar otra vez Outbreak. Haciéndolo muy bien ahora. Consiguiendo el respawn y esperando. Yacy vigilando la parte de la espalda. De momento no se ha encontrado con nadie. Pero tiene muy buena posición Yacy para cubrir. Se va a meter el para adentro. No va a conseguir esa baja sobre Sillen. Que se lleva la doble. Ahora es cuando toca defender o atacar para el equipo de Evident Victory. Borja que consigue esa baja. In extremis. Cuando el jugador ya parecía colarse para adentro. Estamos 5 por debajo. Necesita 50 segundos mínimo. Bueno 40 segundos en la realidad. Para ponerse con empate el equipo de Outbreak. Y vamos a ver si lo consigue. Vamos a ver ahora el equipo de Outbreak. Que está puseando. Y si sigue puseando de esta manera. Puede volver a conseguir toda esa cantidad de puntos que ha conseguido seguidos. Ahora Borja aguantando un poquito al equipo de Evident Victory. Y se lo ha llevado a conseguir otro punto más para el equipo de Outbreak. Que se pone a tan solo 3 puntos. A falta de un minuto. Es totalmente posible que el equipo de Outbreak consiga mínimo empatar esto. Vamos a ver si se siguen llevando a jugadores. Borja vuelve a acabar con Smythe. Importante. Van cayendo las bajas. Se ha metido Evident pero se ha metido también Outbreak. Se mantiene esta diferencia de 3 puntos. Todavía es posible para el equipo de Outbreak. No se lo puede permitir eso Outbreak. Ni una más se puede permitir ya Outbreak. No, ni una caída más. Torete ahora avanzando por la zona derecha. Lo tiene muy difícil. Está muy lejos ahora los jugadores de Outbreak. Parece que Evident Victory se ha puesto a las pilas. Han dicho vamos a matar. Vamos a asegurar este mapa. Y consiguen puntuar 16 a 12 de diferencia. Sí, todavía es posible. Pero lo tiene ya muy difícil el equipo de Outbreak. Ahora Borja que puede ser el jugador que se cuele. Pero no, Scorza quien se lo lleva. Y esto va a ser mapa para el equipo de Evident Victory. Que van a poner el 2 a 1. Y como te he dicho al equipo de Evident Victory no se le da mal para nada el Blitz. Sí, la verdad es que lo ha jugado muy bien o muy mal el equipo de Outbreak. Que hasta que no ha llegado ese momento en el que han conseguido el respawn de la derecha. Retener allí al equipo de Evident Victory. No han conseguido esa racha de capturas. Pero bueno, al final nos vamos a quedar con esta puntuación. Diría yo, creo que nadie más va a capturar porque ya están los jugadores sin moverse la parte de atrás. Esto va a ser mapa para Evident Victory que recorta diferencias 16 a 12. Se va a quedar este Blitz 2 a 1 en el marcador global. Muy bien jugado por parte de Evident Victory. Y ha aparecido Smile. Muy inestable también. Sí, ha aparecido Smile con ese 25-20. La verdad, fantástico. Está jugando muy bien también. Hoy Borja aportando mucho al equipo, pero no ha sido suficiente. Ha necesitado más capturas. El equipo de Outbreak, que lo he dicho, ha jugado a rachas. Es un momento en el que sí que han conseguido encerrar. En la derecha Evident han conseguido 4, 5, 6 capturas seguidas. Pero claro, se han olvidado la defensa. Evident ha dicho, da igual. Si es que llevábamos tanta ventaja, que en el momento que metamos dos tíos, se van a rendir. Y así ha sido. Cualquier captura le ha hecho muchísimo daño a Outbreak. No se podía permitir ningún fallo después de cómo ha empezado esa segunda ronda. Y el equipo de Evident lo ha aprovechado. Exacto. Nos vamos a ir con un pequeño anuncio de nuestros patrocinadores. Mientras lo preparamos, el siguiente mapa, si no me equivoco, va a ser un Strike Zone. Cuidado porque aquí hoy estaba matando más Outbreak casi hasta este mapa, aunque estoy viendo las clasificaciones. Bueno, ha estado ahí cerquita. Viendo cómo ha repartido es maíz con la CBJ, me da miedo. Sí. Bueno, ya veremos si la coge, que en este mapa es distinto. Nos vamos con ese anuncio y volvemos ya con el cuarto. Zara. División de Honor. La máxima categoría de la Liga de Videojuegos Profesional. Patrocinada por Madcap y Xbox One. Bueno, chicos, pues ya estamos preparando este penúltimo mapa, o último, dependiendo de quién se lo lleve. Evident Victory, que ha reaccionado muy bien en este Bleach. Los dos primeros mapas, de todas formas, se los llevó el equipo de Outbreak. El primero se los llevó bastante claro, con tranquilidad. El segundo tuvieron que remontar un 3 a 5 en contra en el buscar y destruir. Y lo consiguieron al final. Y esta vez sin utilizar ninguna magia con Jazzy. Esta vez Jazzy ha sido un jugador normal. Y bueno, en el tercer mapa, en el Bleach, que hemos visto un Evident Victory mucho más acertado y un Outbreak que solo durante un par de minutos ha sido el equipo que realmente reconocemos como Outbreak. Nos vamos ahora a un dominio en Strike Zone. Ya nos gusta volver a Strike Zone después de tanto Freight. Se echaba de menos. Sí, y vamos a ver, porque este, lo he dicho, este puede ser el último mapa. La situación es peligrosa porque los dos equipos tienen los mismos puntos, se encuentran en la zona baja de la Trabla. El equipo que gane va a conseguir salir de esa posición, va a ganar un respiro, se va a acercar incluso a los de arriba. Y el equipo que pierda se va a ver enganchado por todos los que vienen por detrás y que ya consiguieron ayer su segunda victoria. Sobre todo ese Keef contra Apex que se lo acabó llevando Keef por 3-2 y que les pone con dos victorias en situación de peligro. Peligro sobre todo para el equipo que pierda esta noche. A mí me está gustando más Outbreak, pero este Bleach no me ha gustado prácticamente nada. Creo que vamos a tener que volver a empezar el mapa. Sí, vamos a tener que reiniciar. A mí me parece que está muy igualado porque el equipo de Outbreak se ha llevado con claridad ese dominio. El equipo de Evident se lo ha llevado el Bleach, pero el Buscar y Destruir ha estado muy disputado. De hecho, Evident ha estado por delante todo el Buscar y Destruir. Y ahí se lo deja de escapar. De hecho, diría más, debería haberse lo llevado el equipo de Evident porque solamente ha conseguido ganar una defensa. Outbreak, que además ha sido la clave, ha sido la que les ha permitido poner el 5-5 en el marcador y tener oportunidades de ganar el mapa, que al final lo han hecho. Pero también en esa última ronda hemos visto que ha estado muy ajustado y respawn a punto ha estado de hacer el clutch contra cuatro jugadores. No ha sido posible. Y bueno, estamos esperando a ver si parece que se ha salido un jugador de Outbreak y otro de Evident Victory. Se han salido dos jugadores. Bueno, se habrán ido de paseo. Supongo que a reiniciar esos routers para que estén frescos. Y bueno, ¿qué va a pasar? Este mapa número 4, de momento Outbreak está matando más. Y este es un mapa donde los reflejos priman. En principio parece favorito. Ahora que lo digo, respawn y smile casi son los dos jugadores que más reflejos están demostrando en este partido también, ¿no? Sí, la verdad es que los hemos visto en el Blitz con una capacidad muy rápida y respawn. De hecho, en el buscar y destruir en esa última ronda ha tenido unos reflejos enormes para llevarse a tres jugadores del equipo de Outbreak. La verdad va a estar muy disputado. En principio, Outbreak parte como favorito. Ya ha ganado ese primer dominio. Está matando más, como bien dices. Exacto. Pero no descartemos nada. Bueno, pues esperando a que vuelvan los chicos. Ya ha vuelto uno. Ya ha vuelto uno de ellos. Bueno, mañana Castellais, Prieto y tú, ese partido de Cerberus contra 34 y United. En principio favoritos, digo yo, el equipo de Cerberus, ¿no? Cerberus parece el favorito. Yo al menos apuesto por ellos. Está jugando muy bien. Sí, pero el equipo de 34 no descartemos nada. Está ahí con tres victorias, dos derrotas y no quiere perder nada. Quiere asegurarse cuanto antes esa Final Cup. El equipo de Cerberus la tiene más cerca. Cerberus tiene cuatro victorias. Si consiguiese esto, se pondría ya con cinco escalando a la segunda plaza porque Team Destiny perdió por primera vez. Y vamos a ver qué pasa también mañana. Puede ser, puede ser, o bueno, ya sabemos que Team Destiny ya no es el mismo Emtet, ¿no? Con el que empezaron, ese nombre con el que empezaron la división de honor. Ahora son Team Destiny. Han cambiado muchas cosas en el equipo de Eufo. Y ya, evidentemente, aunque van a poder vivir de esas cuatro victorias que se han quedado, pero de momento no han conseguido ganar en el primer partido de estreno. Vamos a ver qué pasa mañana porque es muy importante. En la parte de arriba las cosas queden bastante claras y parece que Cerberus y Xistence son los equipos que mejor calidad están demostrando en los partidos. Nos queda todavía un jugador de Viden Victory. Es, no sé quién nos queda exactamente. Estamos esperando, es Xilen, sí, el que queda. Estamos esperando a uno de los jugadores. Aprovecho para deciros que en la próxima parte de este programa de hoy, la parte de League of Legends, no va a poder venir Barbacoa, no va a poder venir Ernesto. Así que, bueno, por lo visto tiene fiebre y tal, está mal en casa. No os preocupéis, no es nada grave. De momento va a tener que estar ahí unos días. Y va a estar Under a través del Skype con Ulises. Así que eso es lo que vais a ver después en el partido de la división de honor de League of Legends, que vendrá inmediatamente en cuanto que termine este Outbreak contra Eviden Victory. Nos encontramos en el cuarto mapa esperando a que el señor Xilen decida darle a Alon en su router, porque otra cosa no estamos haciendo. Me dicen por aquí que nos vamos un segundito a un vídeo muy rápido. Así que, bueno, a ver si a la vuelta ya tenemos a los ocho y podemos arrancar con este mapa número cuatro hasta ahora. Bueno, pues dos minutos le quedan a Xilen. Ya ha entrado. Para aparecer en este partido, acaba de entrar a falta de dos minutos tan solo. Así que prácticamente en extremis el equipo de Eviden Victory, que nos ha hecho esperar un poquito. Nos ha hecho emocionante. Sí, emocionante, pero aburrido también, todo se ha dicho. Estamos ya por fin cargando este dominio en Strike Zone. Así que vamos a poder arrancar por fin con este mapa número cuatro entre estos dos equipos, Eviden Victory y Outbreak. De momento ganando Outbreak por 2-1. Así es como estaban las apuestas al principio del partido. 71% para Outbreak. De momento se está cumpliendo. Aunque, bueno, ese último Blitz ya lo hemos visto. Se lo ha llevado muy bien Eviden Victory, que la verdad es que tienes razón. Están jugando muy bien el Blitz. Y, bueno, ¿qué va a pasar en este Strike Zone? ¿Alguna predicción? Yo creo que se lo puede llevar Eviden. La verdad es que he visto, lo que te he dicho antes, he visto mucho más ágiles hoy a Smile y a Respawn, a los dos. Les he visto realmente frescos en los mapas anteriores, sobre todo en el último Blitz. Respawn ha estado muy bien junto a Smile. Respawn que también fue un jugador clave en el Buscar y Destruir, aunque no pudo darle el mapa a su equipo. Con su buen juego. Sin embargo, en el equipo de Outbreak están dejándose llevar por las quizá mejores tácticas, mejor relación que tienen entre ellos a la hora de afrontar los partidos. Más experiencia también, lo que les está dando la victoria. Pero ya digo, veo más frescos a algunos de los jugadores de Eviden. No a todos, pero sí que estoy viendo bien a Respawn y a Smythe. Vamos a ver qué tal se desenvuelven en este último, bueno, o penúltimo mapa que va a ser el Strike Zone. Un dominio, como siempre, en los cuartos mapas. Y va a empezar en 10 segunditos. Tan solo este posiblemente penúltimo mapa, no sé, o último quizá. ¿Qué pasará? Arranca aquí este dominio en Strike Zone. Partimos desde el punto de vista precisamente de Respawn. Vamos a ver si está tan fresco como antes. El parón puede que no le haya ido muy bien al equipo de Eviden Victory, que habían ganado algo de Momentum tras ganar el Blitz. Así que esta baja momentánea de Silent, que no sé yo si les habrá venido muy bien. De Momentum Corsa aprovechando para tomar esa bandera, pero no va a poder con los dos jugadores que le venían desde arriba por el lado de Outbreak. Es Respawn el que ahora intenta defenderse la parte de atrás. Le dan con la stun, consigue defenderse pese a todo sobre Yazi. Consigue la baja y va a intentar recuperar esa bandera de la estatua. El equipo de Eviden Victory que tiene tomado el Jotok, aunque ahora se mete ya en tres jugadores de Outbreak en esa posición. Y ahora es cuando Eviden tiene que rotar al restaurante. Vamos a ver si lo consiguen. Ya hay un jugador dentro tomando detrás de la barra y la van a conseguir sin ningún problema. Outbreak que han estado un poco lentos. Ahora han mandado a los cuatro jugadores a por el Jotok cuando tan solo les hubiera hecho falta uno porque ya el primero ha conseguido la baja. Y no es un buen movimiento. Ahora es Eviden Victory el que tiene una cierta ventaja, aunque van a perder también la bandera de la estatua. Van a perderla muy rápido. Parece que de momento está matando un poquito más el equipo de Outbreak, pero no demasiado. Está reaccionando bien Eviden Victory que no se quieren dar por vencidos. Quieren irse al quinto mapa. Es Corsa el que ahora intenta entrar por la espalda por ese restaurante. Restaurante que por cierto sigue en posesión del equipo de Eviden Victory. Sigue sumando puntos y ya están 22-13 a nueve puntos de ventaja. Va a asomar Corsa por la cocina. No encuentra a nadie en el fondo. Se va a meter a la pasarela esperando, atrandesándola en este instante. Tiene dos jugadores metidos en la estatua. Vamos a ver si puede con el primero. Sí puede con el primero, pero no con el segundo, que era Yazi, que ya va a confirmar esa toma por fin. Y el equipo de Outbreak que por fin consigue dos banderas, pero la va a perder muy rápido. Están matando más, pero no lo están confirmando en tomas. No le va a durar nada al equipo de Outbreak que, como bien dices, consigue bajas. Pero las tomas se las está llevando el equipo de Eviden Victory. Y ahora intentando rotar hacia este objetivo de B. La verdad, los jugadores de Outbreak están entrando de tres en tres, incluso de cuatro en cuatro. Y puede estar pasándoles factura en un mapa tan pequeño. Es más fácil repartirse. Ahora se lleva la baja Silen, que se ha llevado a Boguepa. Le ha hecho tri y tri y se lo llevó entero. Yazi ahora chupando unas cuantas balas. Ese jugador del equipo de Eviden Victory que no consigue llevarse lo lanza la piña Yazi. Va a seguir apuntando hacia la zona de la cocina. Dos banderas siguen en posición del equipo de Eviden Victory. La bandera de la cocina que la ha mantenido creo que todo el rato. Y el equipo de Outbreak sigue intentando esa rotación hacia esa bandera de Eze. Pero no consiguen encerrarlos. No consiguen esa bandera de Eze por mucho tiempo. No, se la están intercambiando todo el rato. Y lo que necesita Outbreak es tomar el restaurante ya. Lo antes posible para intentar recuperarse. Porque ya están 19 puntos por debajo. Cuidado porque a Outbreak no le interesa para nada irse al quinto. Ya sabemos que en el buscar y destruir puede pasar cualquier cosa. Es casi una lotería. Ahí está Yazi que consigue la segunda con la meletra. Escargarse a Smile. Se llevó también a Sillen pero viene Corsa por detrás pasando la escoba. Esboga y Palcara están desde arriba. Entrando a defender el Hot Dog. No por mucho tiempo. Está avanzando. Sale ahora Outbreak de nuevo. Outbreak jugando bastante mal este Strike Zone de momento. El equipo de Eviden Victory que ha conservado el restaurante prácticamente todo lo que llevamos de primera mitad. Un minuto 43 segundos es lo que queda para que acabe. Corsa detrás de la barra. Se agacha, vuelve a asomarse al estilo peluca. Consigue la segunda sobre Torete. Está muy bien Eviden Victory defendiendo el restaurante. Saben que es un punto vital y no les está sirviendo por el momento a Outbreak la mayor cantidad de bajas. Incluso ahora tampoco están siendo los mejores matando. Así que Eviden Victory que pinta bien para este mapa número 4. Sí, la verdad está cogiendo una diferencia clara y corsa con esta racha de 7. Smaiza ahora consigue la doble baja para limpiar esa bandera de C. Puede ser la triple captura del equipo de Eviden Victory. No, es al final el equipo de Outbreak quien responde con esa triple baja. Se queda solo respawn. Ahora podrían aprovechar hacerse con dos banderas. Sí, así va a ser. Torete que va a tomar esta bandera de A. Y se van a mantener esa bandera de B. Parece que la bandera de B es clave en estos momentos. Torete que sale ya directo por la zona central, por la zona del kiosco. No va a haber a nadie. Están perdiendo esa bandera de C. Pueden ser encerrados en ese objetivo de B. De hecho, lo van a perder y ahora consiguen recuperar esta bandera de B. Doble captura ahora para el equipo de Outbreak. Que consigue, por fin parece que ponerse con dos banderas durante un periodo un poquito más largo de tiempo. Torete que consigue esa baja también acabando con Silen. Boguepa que también se carga a Corsa. Pero ahora es Smythe con la melee quien viene y se lo lleva por delante. Yazi que va a intentar recuperar estos 20 últimos segundos que le quedan esta bandera de C. Y 84-61 ha conseguido recortar un poquito las distancias el equipo de Outbreak. De hecho, ahora está intentando la triple captura. Pero no le va a servir por el momento el equipo de Eviden que ha hecho muy buena primera parte. Ha defendido muy bien Eviden Vizzo en el restaurante. Parece que tiene mejores rutinas para defender esa posición tan complicada. Y esa puede ser la clave que les dé el acceso al quinto mapa. Parece que Outbreak no ha jugado muy bien en esta primera mitad. No han tenido oportunidades, salvo al final, muy poquito, unos 30 segundos de mantener esta bandera del restaurante. Y ya lo he dicho, Eviden Vizzo y que la está defendiendo muy bien. Y después han seguido rotando perfectos con antelación siempre los movimientos de Outbreak. Y vamos a ver por qué Outbreak, que parecía favorito para este partido, se empieza a verle las orejas al lobo y empieza a ver que llegar al quinto mapa es posible. Ahora salen bien parados por esa Stump. Va a retroceder, va a tener que esperar el equipo de Eviden Victory para entrar en el restaurante. Van a toparse ya con todo el equipo de Outbreak bien situado esperando. Y se va a hacer Outbreak. No, porque entra Siller y consigue la baja con el Hecho sobre Borja, que no estaba perfectamente agachado. Y se podrían hacer, vamos a ver con la bandera del restaurante, defendiéndose. Se va a defender finalmente Sillen sobre Yazi, que no consiguió su propia melé. No me puedo creer que Eviden Victory pueda defender de esta manera. Tan solo Sillen contra dos jugadores de Outbreak. Cuidado porque podría ser contra tres. Le viene otro desde la parte de enfrente. Se baja las mesas. Sabe que no le van a ver si sigue por esta posición. Tiene al jugador ahí esperándole. Sabe que puede asomar en cualquier momento. Ahí se van a encontrar, pero está mucho más rápido. Sillen, doble de respawn también. Y el equipo de Eviden Victory, que parece que se puede llevar el mapa incluso hasta fácil. Esto tiene muy buena pinta para el equipo de Eviden Victory. La verdad sigue Sillen todavía aquí metido en esta bandera de B. Ve cómo le llueven las piñas y ninguna le impacta. Va a decidir el equipo de Outbreak por asomarle por la cocina. Sillen que se lo tiene que estar oliendo. Va a salir de aquí, pero rápidamente la bandera de C que todavía no la toca el equipo de Outbreak. Se empeñan en irse hacia ese objetivo de B. Ahora es Borja, quien por fin se lleva a Sillen por delante con el Jumpshot. Ahora respawn defendiendo esa bandera de C. Sabe que los tiene ahí. El trofe es el que salva al jugador del equipo de Outbreak. Van a conseguir hacerse con esas banderas de C y A. Y van a poder intentar encerrar un poquito al equipo de Eviden Victory. Pero el equipo de Eviden Victory ahora se está haciendo con la bandera de A. El equipo de Outbreak no está haciendo nada bien las rotaciones. Van muchos jugadores a la misma bandera y puede estar pasándoles factura, pero mucho, mucho. Ahora respawn es quien se mete. Tres jugadores que tiene ahí. Respawn puede hacerse aquí el agosto. Se lo lleva, se lleva al segundo. Se agacha, puede llevarse al tercero. No, es Yazi quien se lo lleva finalmente por delante. Torete que está aquí un poco parado pensando cuál es la estrategia. Ya ha perdido Outbreak la posición. Tres jugadores a por la bandera de B. Mueren dos. Se queda Yazi y muere inmediatamente. Desastre absoluto de Outbreak intentando jugar este mapa. No me está gustando Outbreak. Lo que estoy viendo después del Blitz están cometiendo muchos, muchos fallos también en este mapa. Número 4. El marcador desde luego no les es favorable. 130-95. Ventaja de 35 puntos a falta de dos minutos y medio. Ojo Corsa, ¿eh? Eso no son... Incluso me diría que no es suficiente teniendo dos banderas contra uno. Ahí estamos con Silen ahora intentando acceder a la zona de la estatua. Eviden Victory sabe que casi conservando tan solo una bandera les puede servir para ganar este mapa. Incluso Silen se va a bajar hacia la bandera de la estatua. Podría tomarla porque ya está acompañado... Sí, el simple cambio de bandera. Ya está acompañado por un compañero. Sí, se va a hacer ahora el equipo de Outbreak con esa bandera del restaurante. Aunque han tardado un poquito más de lo que tocaba en tomarla. Y lo consiguen ahora. Ahora vamos a ver si Eviden Victory no rompe completamente. Eso es triple para el equipo de Eviden Victory. Madre mía, cómo está Eviden. Acaban de despertar del todo después de dos mapas al principio que parecían decirnos Outbreak se puede llevar esto incluso 3-0. Pero ahora está haciéndolo perfecto. Otra triple. Consiguen retener al equipo de Outbreak en el restaurante según Salen. Y esto prácticamente ya es mapa porque es que lo están defendiendo bien. Y Outbreak que está fallando todo constantemente. Lo está haciendo muy bien el equipo de Eviden Victory con un gran Smile y un gran Corsa ahora. Ahora lo están haciendo muy bien. Y Smile también nos damos cuenta que repartiendo. No hemos estado mucho en este dominio con él. Pero como ves aquí otra vez intercambio de banderas que sale favorable para el equipo de Eviden Victory. Que va a llevarse este dominio merecidísimo porque lo ha jugado muy bien. Y nos vamos a ir a ese quinto mapa. Ese buscar y destruir en Soberín en el que se decide todo. Smile ahora apuntando hacia la zona de la plaza. Le llueven las stuns. Todavía puede ver. Pero es Borja muy rápido quien se lo lleva. Ahora Corsa que asoma detrás de la palmera cubriéndose. Pero también es Torete el que está más rápido. Sillen ahora responde acabando precisamente con Torete. Sillen intenta conseguir la segunda baja. Pero es Jazzy quien se lo lleva. El equipo de Outbreak que sabe que esto lo tiene perdido. Y ya puede ponerse a pensar en ese buscar y destruir en ese mapa de Soberín respawn. Que va haciéndose bajas por el mapa. Y aparecen todos los jugadores del equipo de Outbreak en la feed. Y están cayendo todos. El equipo de Eviden Victory que ha conseguido triples bajas muy importantes. Y la verdad se está apareciendo en la feed todo el rato bajas del equipo de Eviden. Sí, Outbreak que se ha desconectado del partido. En algún momento del Bleach anterior no han dejado de matar. Porque los primeros mapas habían estado por encima en todas las informaciones. En kills, en menos muertes, en todo. Estaban mejor. Y ahora Eviden Victory ha despertado. Y se van a llevar este mapa contundentemente. De 180-132. Ventaja de 48 puntos. Y podrían haber sido más. Un Outbreak casi, casi desastroso. Otra vez en este mapa número 4. No han sabido rotar bien. Han ido juntos a muchas banderas. Lo hemos visto en el radar. Constantemente 3 o 4 jugadores atacando a la misma bandera. Y después perdían la posición. Sin conseguir tomarla del todo. Tomándole apenas unos pocos segundos. Outbreak se mete en problemas. Cuando todo pintaba muy, muy bien para ellos. Realmente el equipo de Eviden Victory. Que le ha dado la vuelta a la tortilla. Después de ir perdiendo 0-2. Ponen el 2-2 en el marcador. Y nos vamos a preparar ese mapa número 5. Ese Sovereign. Buscar y destruir muy rápidamente. Y bueno, yo no me lo esperaba esto. Ya decíamos que parecía que estaban más ágiles. Los jugadores de Eviden Victory que los de Outbreak. Pero no me esperaba que Outbreak se confundiese tanto. Parecía que era el primer día que acaba de salir el Ghost. Y estás probando el juego. Porque es que no se han movido bien casi en ningún momento. Además yo creo que el equipo de Eviden en el primer día y en el segundo mapa. Han acusado esa pérdida de Smile. No estaba Smile. En el tercer y cuarto mapa, perdón. Smile ha aparecido. De hecho ha conseguido ahora un montón de bajas. Y ha hecho auténticos desastres. Cuando requiere un poco de cercanía, actividad. Smile es un jugador importante. Es un jugador valioso. Y lo acaba de demostrar contra el equipo de Outbreak. Bueno, ya estamos aquí en este quinto y último mapa entre Eviden Victory y Outbreak. Y va ganando 0 a 2. Outbreak consiguió Eviden Victory ganar los dos siguientes mapas. Así que nos vamos a este quinto y último. Es un buscar y destruir en Sovereign. Uno de los buscar y destruir más vistosos. Desde luego que podemos disfrutar en este Call of Duty Ghost. Y vamos a ver qué pasa. Porque parece un ataque hacia el Soberano. Aunque estamos con respawn. Que de momento se va a quedar en esa parte derecha. Ha caído Corsa en primera instancia. Vamos a ver si Outbreak es capaz de ganar este partido. Cuando todo parecía lo tenían muy bien. Se les ha dado la vuelta a la situación. Y Eviden Victory se ha llevado dos mapas. Incluso diría que fáciles. Porque se los ha llevado incluso más fácil que los suyos. El equipo de Outbreak. Así que ahora mismo no sé quién se puede llevar este último. Buscar y destruir el anterior fue 6 a 5. Y se puede hacer smithes a todos. No, se queda solo contra 3. Y acaba muriendo ante Vogepa. Y lo que te decía, no sé si Eviden Victory. A final, si ahora mismo contamos. Puede ser que Eviden Victory tenga mejores números que Outbreak. Aunque eso ya no lo hayamos visto en el juego. Bueno, vamos ahora con este ataque del equipo de Outbreak. Ha conseguido ganar su defensa. Cosa que no había conseguido antes en todo el mapa. En el buscar y destruir el Warhawk. Solo ha conseguido ganar uno. Y ahora ganan su primera defensa. El equipo de Eviden Victory que nos ha adignado a colocar la bomba. Ahora el equipo de Outbreak es el que busca un ataque diferente. Para sorprender en esta primera ronda. Intenta atacar a A, pero es Yazi quien cae. Y la bomba, por tanto, también. Ahora estamos con Borja cubriendo un poquito la zona del B2. Tomo va a mirar por la zona del underground. No va a ver a nadie. Tiene a un jugador subido en el tanque. No sé si lo ha visto. Creo que no. Estaba en la cadena de montaje, pero no lo ha visto. Le llueve la stun. Ya saben dónde puede estar Borja. La bomba que la consigue recoger ahora a Bogepa. Borja que sabe que tiene un jugador ahí. Da el call-out a Bogepa. No lo va a ver. Es Respawn y Silent quien acaban con ellos. Se queda Bogepa solo. Después de haber tragado unas cuantas balas. Y Respawn quien se lleva también a Bogepa. Uno a uno en el marcador. Los dos equipos ganan sus defensas. Vaya ataque de Outbreak. Otra vez hacia la bomba de A. Bueno, al menos lo han probado. Hacer un ataque a la bomba de A. Pero ha salido Yazi solo. Ha salido Yazi solo. Ha asomado Yazi. Se le ha cargado el del fondo. Y no ha venido un jugador inmediatamente detrás a cargarse. A recuperar, a relevar esa baja. Uno a uno. Ha conseguido ganar Eviden Victory. También su propia defensa. Vamos a ver qué pasa con el ataque. Atacando Eviden Victory. Parece dos jugadores. Se van todos. Tres jugadores hacia la bomba de A. Y uno se queda vigilando el soberano abajo. Ahí está Corsa ya metido en los verdes. Vamos a ver si se atreve a asomar. Parece que va a lanzar un humo. Fíjate, mejores ideas en el lado de Eviden Victory que en el de Outbreak. A pesar de que podríamos pensar que Outbreak tiene jugadores mucho más veteranos. Pero ese humo que le puede permitir a Corsa colocar la bomba y se lo va a permitir. La coloca. Va a intentar escaparse. Aunque tiene jugadores muy, muy cerca. Lo sabe. No sabe muy bien por dónde irse. Ahí ve un jugador al fondo y va a conseguir la baja sobre Boguepa. Se hace la doble también sobre Borja. La triple a punto. Torete finalmente le dio la vuelta. Parecía que Corsa lo tenía muy bien. Se queda Silen solo con Smiles. La bomba plantada. Dos contra dos. Difícil para Outbreak. Vamos a ver Silen en el fondo. Le sale allí lejísimos. Pero le responde Yazzie con mucha más precisión. Es Smiles ahora el que va a intentar apoyar. Se lleva de momento al primero. Puede marear todo lo que quiera. Podría perder tiempo. Pero se va para adelante. Precipitación de Smiles. Pero consigue la baja sobre Torete. Que parece que no oyó el call out. O esperaba que le saliese por los verdes. Ahí está Torete. Ni siquiera estaba mirando a esa parte. Estaba vigilando la salida de la sala verde. Y ronda para Smiles. Que se quedó solo. Y consiguió llevarse a los dos. Y poner el 2 a 1 en el marcador. Vamos ahora con este ataque del equipo de Outbreak. Han ganado los dos equipos sus defensas. Y ahora consigue ganar el equipo de Viden Victory. Su primer ataque. Ahora por lógica debería ganar el equipo de Outbreak su ataque. Borja metiéndose ya directo a la sala de máquinas del Soberano. Va a quedarse apuntando. No va a ver a nadie por el momento. El portador de la bomba que es Yazzie. Que va a encargarse de plantar en este objetivo de B. Según parece. Borja que no le aparece ningún jugador por el momento. No le van a regalar ninguna baja. Consigue la primera baja. Corsa con esa escopeta sobre Torete. Yo creo que ya va a haber más de una escopeta en este mapa debido a esto. Yazzie se lleva también a Silent para ponerle igualdad. Vamos a ver si Yazzie decide plantar. No. Ha tardado mucho. Y es Respawn quien acaba con él. Otra vez que la bomba cae. Aunque Respawn creo que no se ha dado cuenta de que Yazzie era el portador de la bomba. Pero el equipo de Outbreak se queda ahora Borja solo y sin plantar rápido una vez más. Vamos a ver si Borja consigue liarla. Está contra tres jugadores del equipo de Evident Victory. Borja que va a subir por la zona del objetivo de B del Soberano. El jugador del equipo de Evident Victory que le ha visto. Le está persiguiendo. Se lo lleva Corsa con la escopeta. Para poner el 3 a 1. Y esto mucho más de cara para el equipo de Evident Victory. Que si no vuelve a fallar como ha fallado en el primer buscar y destruir. Lo tiene todo de cara. Si te queda un tío vivo con escopeta en este mapa. ¿Dónde te imaginas que estará? En una esquina. Yo me pondría en una esquina. Pero dentro del Soberano. Sobre todo en la planta de abajo. No vas a irte. La verdad es que Borja iba muy confiado por esa zona. Yo sabiendo que quedaba alguien vivo todavía con ese arma. Ni me hubiese acercado al Soberano. Pero ni en pintura. Ya te lo digo. Vamos a ver esta ronda número 5. Estamos desde el punto de vista de Evident Victory. Que parece que ahora va a hacer el ataque típico hacia el Soberano. Esperándose desde lejos. Silen. De momento no va a conseguir ver a nadie. Corsa un poquito más cerca. Acaba cargándose a Yazi. Buena baja ahora de Corsa. Vamos a ver ahora a Silen vigilando la parte derecha. Sigue entrando. Ahí Silen. Tiene un jugador en el verde. Pero no le da tiempo a verlo. Vamos a ver porque se le está acercando. Ha muerto también respawn. A manos de Boguepa. También muere Stile. Fue Toret el que se lo llevó. Estamos con Corsa dentro del Soberano. Es una situación de 2 para 3. Está perfectamente situado Borja. Ahora justo debajo del Soberano. Y se queda solo Silen. La bomba está dentro del Soberano. Pero Silen se va a llevar a ese jugador que era Boguepa. Pero ya tiene un jugador ahí esperándole justo la terracita. Vamos a ver por donde asoma. Por la izquierda o por la derecha. Se mueve por la derecha. Acaba de descubrir que no se le puede ver si sale por esa puerta. Por si acaso lo comprobó Silen. Ahí tiene la bomba muy, muy lejos. Pero creo que no la ha visto el equipo de Outbreak. Pero bueno, estaba perfectamente situado. De todas formas, Borja esperándole. Y 3-2. Sigue ganando Eviden Victory por una rondita. Y bueno, Outbreak que ahora les ha salido muy bien la defensa. Se había puesto por delante el equipo de Eviden Victory. Había conseguido la primera baja. Pero han sabido responder y mantener un poco la calma. Ya que era el equipo que defendía. Y no tenían prisa para nada. Vamos a ver ahora este ataque del equipo de Outbreak. Vamos con Boguepa, si te parece. Y Boguepa avanzando con esta Vector. Con esa mirilla reflex. Yo la uso sin mirilla. Hace más daño. Hace más daño. Hace más daño sin mirilla. Por supuesto, le puedes poner el freno de boca si la llevas sin mirilla, por supuesto. Boguepa que se queda apuntando a esa entrada del cuartito que le llaman los jugadores. No le va a asomar ningún jugador. Vamos a ver si algún jugador del equipo de Eviden Victory sigue llevando la escopeta. Creo que era Corsa el que la llevaba. Pero no, no lleva esa escopeta. Ahora Boguepa que le sale. Sí, le consigue unos cuantas balas. Consigue impactar en él. Pero el jugador de Eviden Victory no se ha complicado la vida y se escapa. Ha caído Yacy, ha sido el primer jugador que ha caído y el único. Boguepa que sigue empeñado en que tiene que haber alguien por aquí. Respawn que acaba también con Borja. Dos para cuatro. El equipo de Outbreak que se complica y esto se le pone muy de cara al equipo de Eviden Victory. Podría ser el 4 a 2. Boguepa que sigue apuntando a la zona de la pasarela azul. No le está asomando a nadie. Está teniendo muy mala suerte Boguepa. Le están esperando todos los jugadores. Tiene al jugador metido en el soberano. Era Silen. Se carga Boguepa. Silen pone un poquito más la igualada. Recoge ahora, eso sí, la bomba. Va a tirar ese humo para ayudarse un poco. Los jugadores del equipo de Eviden Victory que pueden olerselo. Va a cometer el error de ponerse a plantar y van a acabar con él. No. Respawn se lleva a Torete y consigue impactar unas cuantas balas. Ahora sí, Corsa se lleva a Boguepa también. Y ponen el 4 a 2. Ha tardado mucho el equipo de Eviden Victory en llevarse a estos dos jugadores. Sí, pero bueno, también han tenido paciencia. Han dicho, oye, todavía no hay ninguna bomba plantada. Vamos a esperar que hagan ellos el movimiento. Y al final les ha salido bien la jugada. Están matando más Eviden. Está jugando mejor. Se están moviendo mejor. Y a estas alturas, después de cuatro mapas a nuestras espaldas, se puede decir que Eviden merece más este partido. Están a dos rondas de conseguirlo. Ante un Outbreak que claramente ha ido de más a menos en este encuentro. Ganaron muy bien el primer dominio. Pero ya el segundo buscar y destruir les costó. Ganaron 6 a 5. Y después han perdido los dos siguientes mapas y ahora mismo pierden 4 a 2. Contra un Eviden que están jugando cada vez mejor. Cada minuto que pasa más ágiles. No les sirvió de nada ese parón de todas formas. Desde lejos, Smile. Mirando a través de la ventanita al Soberano. No va a ver a nadie. De momento, 4 contra 4. No ha muerto tampoco nadie. Esperando la parte de abajo, Smile. Smile vigilando la salida de esas escaleras amarillas. Vamos a ver porque hay disparos también en la zona del Soberano. Está cubriendo desde muy lejos el equipo de Outbreak. Dejando que entre también 34 y United. Se van a encontrar de frente Bogepa y Respawn. La victoria es para el jugador de Outbreak. Es Smile el que intenta visualizar algo. A ver si puede tomar una buena posición. Ahí se va a agachar y va a intentar plantar la bomba. No es mala idea, pero le van a venir por la derecha. Y se lo van a acabar llevando. Eviden Victory que ha muerto de uno en uno. En esta ronda eso no es buena señal. Eso quiere decir que no ha sido un buen ataque. Y bueno, la estrategia de Outbreak de defender con tres jugadores desde lejos el Soberano. Les ha salido bien. Al final solo han tenido que acercarse uno de ellos. Y bueno, consiguen poner ahora el 4-3 en el marcador. Y tienen la opción incluso de empatar ahora, el buscar y destruir. Sí, de hecho, la mayoría del partido hemos visto a los jugadores del equipo de Outbreak con armas largas. Y en ese strike zone puede que lo hayan acusado. Yo los he visto en Freight que iban tres largas y tan solo una corta. Así que veremos si lo acusan o si no es así. Vamos ahora con Silen. Lo habíamos puesto mal. El equipo de Eviden Victory que puede, si falla esta vez, se arriesga que el equipo de Outbreak le empate otra vez el partido. Se lleva la primera sangre. Silen, vaya piña random que se ha comido Borja. Silen se va a asomar ahora por el Soberano. Dos para cuatro. Lo pone muy de cara el equipo de Eviden Victory. Silen que se va a quedar todavía esperando en esta esquina. Vamos a ver qué está haciendo Smile. Parece que puede tener algún jugador por esta zona. No le va a asomar por el momento. Están metidos en ese objetivo de A. Están dándole la vuelta. Creo que es Boguepa el que se ha colado por detrás de un jugador del equipo de Eviden Victory. Pero no se ha dado ni siquiera cuenta. Ahora le llueve en balas. Se gira. Puede ver al jugador. Pero es respawn quien acaba con él. Torete que también cae a manos de Silen. Y esto es punto de partido ya para el equipo de Eviden Victory. Tres puntos de partido. Lo han hecho muy bien los jugadores de Eviden Victory. Y le ha pasado lo mismo al equipo de Outbreak. Que han ido muriendo de uno en uno. Sí. Misma situación también que vimos en el mapa número 2. Cinco a tres. Favorable a Eviden Victory. Si nos acordamos también, en el mapa número 2 acabó ganando Outbreak. Ganando tres rondas seguidas. Vamos a ver si se vuelve a repetir ahora. Pero sí es punto de partido para Eviden. Atacando precisamente el equipo de Corsa, que es con el que estamos. Ahí está lanzando la primera granada. Vamos a ver si se atreven a asomar. Respawn muy pegado al Bedomo. Va a tener ese riesgo. Va a asumir ese riesgo el jugador de Eviden. En asistencia. Así que es baja. Boguepa muerto a manos de Respawn. Se metió muy loco. Acabó Torete con él. Pero Torete muere también desde lejos. Es una baja importantísima la de Schillen. Si la consigue. Está esprayando. De momento ha conseguido acabar con el jugador. No. Es Yazi el que le vino desde la izquierda y lo remató. Muere también. Respawn se queda solo. Corsa contra Yazi y Borja. Yazi que no está teniendo el mejor de sus mapas. Borja tampoco. Lo han visto. Ojito porque se la podría liar el señor Corsa. Se va a rimar. Tiene un jugador ahí abajo. No consigue. Finalmente con Yazi que estaba esperando precisamente que se cruzase por la línea de montaje. Y va a desactivar Outbreak. Otra vez como en el segundo mapa. Ojo. No nos confiemos. Primer punto de partido ya que ha perdido el equipo de Eviden. Veremos si esta vez tienen la oportunidad de llevárselo. El equipo de Eviden que lo ha tenido todo de cara en ese primer Buscar y Destruir. Y ahora tienen la misma situación. Veremos si son capaces de aprovecharla. Vamos con el equipo de Outbreak para intentar romper el segundo punto de partido. Vamos a ver si lo consiguen. Estamos desde el punto de vista de Yazi que es el jugador más destacado ahora mismo del equipo de Outbreak. Ha conseguido dos bajas en este Buscar y Destruir. Va muy loco. Se mete detrás de la bomba para cubrirse. Sabe que tiene un jugador ahí. Le llueven las piñas. Se está colocando sin ningún miedo. Respond. Consigue esa primera baja. No coloca. También se lleva Smythe con la granada a Yazi. Tan solo Bogepa y Torete contra todo el equipo de Eviden que los rodean. Lo tiene muy crudo ahora el equipo de Outbreak. Y el equipo de Eviden que no se le puede escapar este partido. Podrían ser los tres puntos para ellos a pesar de empezar 0-2. Se lleva también Silen a Bogepa. Se queda Torete solo. Y esto va a ser partido para el equipo de Eviden Victory si nada extraño sucede. De hecho lo han visto y consigue la baja. Pero es Silen quien acaba con el partido para el equipo de Eviden Victory. Desde mi punto de vista merecidísimo. Merecidísimo. Y tres puntos para ellos que se alejan de esa zona de peligro. Y el equipo de Outbreak que empieza a pasarlo mal. Sí. El equipo de Outbreak que la verdad ha sido un poco una decepción en el día de hoy. Ahí tenéis la tabla con las puntuaciones de este quinto y último mapa. Celebramos y volvemos hasta ahora. Ya habéis visto la remontada espectacular con la que se ha llevado Eviden Victory. Los puntos de hoy importantísimos porque ya lo hemos dicho los dos equipos estaban en complicaciones. Así que Eviden que sale un poquito del pozo. Outbreak que se mete. La verdad con un partido hoy que no me ha gustado nada de Outbreak. Han ido lo dicho de más a menos. Han empezado jugando muy bien y después se han hundido. Y bueno ya conocemos al MVP. Conocemos al MVP que viene de la mano de Red Bull y es Respawn del equipo de Eviden Victory. Yo creo que merecido. Muy merecido. Ha sido un jugador fundamental. Ya en el segundo mapa le vimos muy activo. Y aquí bueno una de las jugadas con las que ha estado a punto de liarla en esa parte central. Enhorabuena a Respawn que bueno se convierte en el MVP en este partido de Eviden Victory. Y nosotros nos despedimos aquí. Lo dicho mañana podréis ver ese Cerberus contra 34 y United a las 10. Y ahora os dejamos con Ulises y con Ander que estará desde Bilbao y no puede estar Barbacoa. Así que le deseamos que se recupere y esperamos aquí. Gracias chicos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.